Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Arrancamos muy alegre. Hoy fue un día histórico para Colombia. El pesista antioqueño Oscar Figueroa alcanzó la segunda presea de plata para nuestro país en los Juegos Olímpicos. Oscar Figueroa empezó marcando diferencia en sus dos primeros intentos en arranque, 137 y 140 kilogramos. En la tercera, 142, no pudo. En envión tuvo sus dos primeras salidas en falso, 177. La tercera fue la vencida, 177 kilos de amor propio por el país. Ahí aseguró el podio. Faltaba el chino Shang-Chi, que podía superarlo, pero sus intentos fueron en vano. Figueroa se colgaba así la plata olímpica, 317 en total levantado. Los vimos de Eko Yuli, de Indonesia, pero ganando el antioqueño por peso corporal. El oro fue para el norteoreano Kim Jung-Goo. Y el tenista colombiano Santiago Giraldo cayó eliminado en los Juegos ante el Beikla, Steve Barsis. Veamos más noticias en los Juegos Olímpicos 2012. La judoca cesarense Yadini Samaris anunció que probablemente se retirará del judo tras el error que cometió ante la norteamericana Marty Molley y que la dejó por fuera de los octavos de final del torneo de menos de 57 kilogramos de Londres. Una lección en su rodilla derecha dejó en la primera ronda a la tenista colombiana Mariana Duque cuando perdía 6-0-1-1 ante la rusa María Kirilenko, cabeza de serie número 14. Mientras el arquero Patrio, Felipe Pineda, también quedó eliminado en la primera ronda del torneo individual de tiro con arco al caer ante el taiwanés Panchen Wan, 79 a 72 puntos. Entre tanto, Lina Rivas y Jacqueline Heredia no tuvieron buena suerte en sus presentaciones. Ambas quedaron por fuera de la competencia en el levantamiento de pesas. De Londres vamos al municipio de Galapa donde se estrenará un nuevo polideportivo. Por lo pronto así lo dio a conocer su alcalde José Vargas. Desde nuestra última visita a lo que queda del polideportivo de Galapa nada físicamente ha cambiado pero su alcalde José Vargas nos entregó una muy buena noticia. A través del Departamento para la Prosperidad Social hemos conseguido ya los recursos que están en el orden de los 1.200 millones de pesos para la rehabilitación total del polideportivo donde se rehabilita el coliseo, se le colocó una cancha, se le colocó el grama sintética a la cancha, se va a hacer un ring de boxeo. La inauguración del polideportivo con su coliseo cubierto estamos apostando de un evento de talla mundial. Dice inauguración estaría prevista para el primer semestre del próximo año. El 4x1 en contra prendió las alarmas de los universitarios en tan solo dos jornadas disputadas de la B. Andrés Rentería fue el héroe de alianza con los cuatro goles marcados. El equipo ha trabajado bien, tiene una buena temporada y bueno, es que seguirle dando. Nosotros se veía un equipo muy débil y ellos se veían fuerte. Entretanto en el Miami Marlies Valpar, los equipos de las categorías sub-14 y sub-18 de la U desfilaron en el acto inaugural del Travel Ball World Championship al lado del pelotero barranquero Dono Banzolano. De primera vez que participa este torneo a nivel internacional y aquí en Miami, gracias a Dios los muchachos están muy contentos. El evento se extenderá hasta el 5 de agosto.